Ahora vamos a trabajar con el método de preparación de café que se llama sifón. Consiste en una fuente de calor, el balón, un filtro de papel, un recipiente en el cual vamos a colocar el café y al cual el agua caliente va a subir y donde se va a mezclar con el café. Ahora vamos a preparar un sifón en el que vamos a utilizar 400 gramos de agua por 32 gramos de café. Vamos a moler. En la medida en que aproximamos el calor al agua, el agua empieza a subir. Una vez que tengamos toda el agua arriba, ponemos el café, mezclamos muy bien y empezamos a controlar la temperatura para evitar que el café se nos queme. En la medida en que retiramos el fuego, hace que el agua empiece a bajar y el café pase por el filtro de papel para generar la bebida después de toda la filtración. Como pueden ver, el agua pasó por el café. Retiramos el vaso. Salud.